Hola, hola No sé, yo escucho hablar ¿No? ¿La otra prueba de testillo yo? No sé, yo escucho hablar Hola Hola ¿Cuál pasa por qué el tele? ¿No? Cuando las compresas llegan los latidos En el día a día se llegan con discapacidad El mundo es mentible, valga la desigualdad Hoy me descendo en cosas sobre las alespecismo Estamos contra la pared en dos sentidos Estamos contra la pared porque estamos en un sistema injusto Que necesita ser modificado radicalmente Pero también estamos nosotros como pueblo, como sociedad Dispuestos a poner contra la pared a aquellos que nos están explotando Bueno, pues contra la pared surge como todas las bandas Normalmente de punk que tienen algún tipo de cosas que decir Como una necesidad de expresión, una necesidad de hacer algo Y en ese sentido pudimos ver en la música esa posibilidad de canalizar Ciertas expresiones, ciertos pensamientos, ciertas discusiones Que teníamos con los miembros originales de la banda Para llevarlos a distintos escenarios por medio de la música que nos gusta Que es el punk Y pues desde siempre pues igual contra la pared Pues ha sido bastante heterogéneo pues en las visiones Pero lo que sí nos ha unido en general pues en general a través del tiempo Ha sido pues el pensamiento libertario La necesidad de buscar la libertad pues para todos los seres vivos Sintientes, no solamente para los humanos Pues yo creo que lo que logra en conjunto tener un grupo Es plantear no solo las cosas como que nos unen Sino las luchas también que tiene cada uno pues en el día a día ¡Gracias! 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 Como todos los movimientos sociales y pues particularmente los grupos de tendencia libertaria anarquista como nosotros Pues tenemos una visión global del problema O sea no podemos pensar que solo nosotros estamos mal Sino que es un planeta el que está en crisis Un planeta el que tiene el conflicto del poder encima Que destruye a los más débiles, a los que están abajo Y en ese sentido pues tomando pues como referencia un dicho de las luchas antiglobalización Pues piensa global, actúa local Y actuamos desde lo local, desde diferentes escenarios Desde diferentes tipos de luchas Como el animalismo, las cuestiones de género, las cuestiones de las cárceles, etc. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que he visto, al menos en la escena donde nosotros nos hemos movido, que es más underground que el underground que le pintan a uno, hasta por Canal Capital dicen como, este es el parche underground y el parche underground resulta que es comercial, entonces es más donde nosotros nos movemos, lo que yo he visto por el año pasado y este, es que está más underground todavía porque la gente está un poco desconectada, porque nos estamos poniendo grandes y la gente se dispersa un poquito, hace por ahí unos 5 años estábamos más cohesionados y hacíamos más cosas juntos, ese parche underground, requete underground, y más de la izquierda y como de vieja guardia, porque si ya todos estamos por los 40, antes, antes, si, es la realidad, entonces hace unos años, por la vida, estábamos mucho más cohesionados y se hacían más cosas, habló como del trabajo, o sea, no es sólo el tema de la música y de hacer la música y de sacar producciones y de hacer toques, sino de hacer un camello, o sea, de hacer un trabajo, de devolver eso a algo material, entonces hace años había más de eso y había más grupo, había más equipo de trabajo, había más producción del trabajo social, de lo bonito, o sea, de lo más enriquecedor y de lo más importante, que al menos para mí es tener una banda, y más de este género y de este tipo, pues como social y político. Entonces, yo en este momento lo veo como que está otra vez como engranándose, tratando otra vez de juntarse, de unirse para hacer ese camello importante. ¡Gracias! ¡Gracias! Enfocado obviamente en cambios sociales, drásticos, políticos, ambientales, etc. ¡Gracias! 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 O sea que el futuro de Contra la Pared es seguir en la lucha. O sea, sí, con todo ese tiempo que se lleva y ver para adelante es vernos más viejos pero en lo mismo. O sea, no quedarnos en lo mismo pero sí en la lucha, seguir resistiendo y seguir gritando, denunciando, echando pa'lante a los jóvenes, a esos nuevos parchecitos que a esos nuevos grupos que hay cis de banda o son grupos que intentan hacer algo por la gente, por la calle, por lo que sea, como decirles vea, y yo trato de hacer eso casi con un micrófono vea, todos los años que tenemos y todavía estamos acá y no hay disculpa para hacerlo porque las modas pasan, el cuerpo se acaba, pero lo que uno tiene adentro es lo que hay que enriquecer y volverlo sólido para, pues como para también ayudarle a los que vienen atrás a que no se caigan y a que sigan. Entonces este es el futuro, seguir viejitos en la lucha. Música 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 Desde abajo y a la izquierda, contra la pared, eh, eh, contra la pared, eh, eh, canta la pared.